Le damos la bienvenida a la Iglesia Evangélica de la Gracia en Barcelona, España, y le invitamos a que visite nuestra página web por gracia.es. Deseamos que Dios le bendiga ahora a través de su palabra. Dios le bendiga ahora a través de su palabra. Muy bien dice así la palabra de Dios en Mateo 25, 14 al 30. Porque es como un hombre que yéndose de viaje llamó a sus siervos y les encargó sus bienes. A uno dio cinco talentos, a otro dos y a otro uno. A cada uno según su capacidad y se fue de viaje. Enseguida el que recibió los cinco talentos fue y negoció con ellos y ganó otros cinco. Asimismo el de los dos ganó otros dos. Pero el que recibió uno fue y cavó en la tierra y escondió el dinero de su señor. Después de mucho tiempo llegó el señor de aquellos siervos para ajustar cuentas con ellos. Y acercándose, el que recibió los cinco talentos trajo otros cinco talentos diciendo, Señor, me entregaste cinco talentos, mira, gané otros cinco talentos. Y su señor le dijo, bien, siervo bueno y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu señor. Y acercándose también el que había recibido un talento dijo, Señor, yo te conocía que eres hombre exigente, que cosechas donde no sembraste y recoges donde no esparciste. Por eso tuve miedo y fui y escondí tu talento en la tierra. Aquí tienes lo tuyo. Pero respondiendo su señor le dijo, siervo malo y negligente. ¿Sabías que cosecho donde no sembré y recojo donde no esparcí? Debías, por tanto, llevar mi dinero a los banqueros y al venir hubiera recibido lo mío con intereses. Quitarle, pues, el talento y dadlo al que tiene los diez talentos. Porque a todo el que tiene le será dado y tendrán abundancia. Pero al que no tiene, aún lo que tiene le será quitado. Y al siervo inútil, echadlo en las tinieblas de afuera. Allí será el llanto y el crujido de los dientes. Amén. Vamos ahora al Señor. Padre Santo, te agradecemos por este tiempo que podemos dedicar a profundizar en este tema. Rogándote, Señor, que nuestra vida sea de luz, de buen testimonio y para tu gloria. Padre, danos humildad al enfrentar este tema, Señor, tan relevante, tan actual, tan cotidiano, Señor. Pero que veamos que es un tema que a ti también te importa y del cual tú has hablado. Te rogamos todo en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bien, primeramente, antes de hacer cualquier cosa en la vida, uno se debe preguntar por qué hace lo que hace. ¿Por qué estudiamos este tema? ¿Por qué la Iglesia decide destinar diez sesiones a tocar este tema? En primer lugar, por una relevancia bíblica. Bien, nosotros queremos estudiar todo el consejo de Dios, creemos que la Biblia es suficiente para todos los temas de la vida y temas cotidianos también, que a veces espiritualizamos demasiado y nos volvemos en místicos y no en espirituales. Es un tema bíblico y lo veremos. En segundo lugar, por una relevancia contextual. Nuestro contexto es un contexto de crisis económica y si entendemos la crisis bíblicamente, la crisis no la tienen aquellos que no llegan a fin de mes, sino la crisis la tienen todos aquellos que no honran a Dios con sus bienes. Y finalmente, una relevancia local. ¿Qué quiere decir esto? Como Iglesia estamos dando pasos, tenemos unos grandes retos, hay que matar ciertos gigantes que nos encontramos por el camino, y entre ellos están las bendiciones y compromisos que conlleva el crecimiento. Bien, el crecimiento lo da el Señor, la Iglesia es del Señor, y nosotros vemos la necesidad de un nuevo local, con toda la responsabilidad que eso supone, y por lo tanto es un tema serio a tratar, porque necesitamos el compromiso, la responsabilidad de todos los miembros y todos aquellos que están subidos al barco, ¿verdad? En el tema financiero también, ¿verdad? Como una familia que dice, vamos a hacer esto, ¿vamos o no vamos? ¿Sí? Si vamos, vamos con todas, y si no, no vamos. Pues en este sentido, para dar en la diana, también hay que honrar al Señor con nuestros bienes. ¿Qué no es este curso? Segunda pregunta. ¿Qué no es este curso? ¿No es un curso de éxito financiero? Porque si no, yo no soy el más indicado, obviamente, yo no soy economista. Y tampoco buscamos el éxito en vuestra vida. ¿Buscamos otra cosa? ¿No es una clase de economía? No me hagáis preguntas complicadas, por favor. ¿No es una técnica para salir de las deudas en diez semanas? ¿No es un curso solo para aquellos que no llegan a fin de mes? Ojo, si te va bien tu economía, no mires por encima del hombro a tu hermano, porque a lo mejor tienes más responsabilidad, o a lo mejor estás deshonrando más al Señor que a aquel que está en una crisis económica. Es una crisis económica potente, ¿sí? O sea, que no es el curso para aquellos que no llegan a fin de mes. También, para todos, quiero decir. ¿No es un curso de cómo ser prósperos? ¡Ay, esa palabra! Es una palabra que está en el diccionario, pero duele hoy día escucharla, ¿eh? Pero bueno, la definiremos bien a lo largo del curso. Y no es un método para sacarte el dinero, ¿bien? Entre otras cosas, yo no voy a buscar sacarte el dinero porque el dinero no es tuyo, ¿sí? Entonces yo no te puedo sacar lo que no te pertenece, le pertenece todo a Dios. Y eso lo vamos a estudiar, ¿no? Ya sabéis que en nuestra iglesia intentamos compensar un poco los vicios de otras denominaciones y somos muy cuidadosos con cómo planteamos la responsabilidad y el privilegio que tenemos todos de participar en la extensión del reino con nuestros bienes. Con nuestros dones, con nuestro tiempo, con nuestro amor, con todo y con nuestros bienes. Es un privilegio que tenemos aquellos que somos discípulos. ¿Qué sí es el curso? Es un estudio para glorificar a Dios con el uso del dinero, ¿sí? Queremos aprender a cómo glorificar a Dios en la forma en que gastamos, en la forma en que invertimos, en la forma en cómo administramos. Esto para esta cuenta, esto para esta otra, ¿sí? En todo eso, cómo manejar el dinero. Si hago horas extras, si no hago horas extras, si acepto este trabajo, si no lo acepto. Cómo lo manejamos internamente en el matrimonio, con los hijos, cómo lo enseñamos. Cómo glorificar a Dios, por tanto, en el manejo del dinero. De eso sí que va el curso. ¿Cómo lo haremos? Estableciendo la revelación dada sobre las finanzas como fundamento principal en la toma de decisiones financieras. ¿Sí? ¿Qué dice la palabra? ¿Y cómo la palabra me da luz sobre esta decisión? ¿Cómo yo decido esto, comprarlo o no comprarlo? ¿Lo hablo con mi mujer y ya está? ¿Lo que diga el esposo? ¿O lo que digan los niños? ¿O lo que diga ese anuncio de televisión? ¿O qué me dice Dios sobre esto? ¿Me es lícito? ¿Honra al Señor? Buenas preguntas, ¿no? ¿Os interesa? ¿Seguimos? Vale. El temario consistirá, entre otras cosas, cómo evitar deudas y en qué supuestos sí que podemos hacer inversiones. La importancia del consejo espiritual antes de la toma de esas decisiones y el consejo a personas que conocen la legislación vigente, etc. El tema de la honestidad y la integridad en el uso del dinero. La importancia de dar generosamente como uno de los métodos más poderosos para saber si el dinero es un ídolo para nosotros o no. El tema del trabajar duro, pero ¿hasta cuánto trabajar y cuándo el trabajo ya se convierte en un siervo del dinero? El tema de invertir, el tema de los hijos, hablaremos también del tema del matrimonio. ¿Existen economías sumergidas en el matrimonio, en el hogar? ¿Existen dobles o terceras economías no conocidas por algún miembro de la familia? Eso también lo hablaremos. ¿Y cómo gastar? ¿El dinero es para gastar? Sí, es un instrumento. Ojo a aquellos que les cuesta gastar también. A algunos les cuesta muy poco. Y a otros les cuesta mucho gastar. Ambas cosas son un síntoma de idolatría. ¿Es el dinero un tema bíblico? ¿Qué pensáis? Mucho, ¿no? Vamos a ver. La Biblia habla como... Tiene unos énfasis la revelación, ¿bien? El énfasis sobre la oración, 500 versículos. ¿Bien? Sobre la fe, aproximadamente también unos 500 versículos hablan directamente sobre el tema de la fe. Sobre el manejo del dinero, 2350 versículos. El énfasis en la escritura, en el manejo del dinero, las posesiones y cómo estos afectan nuestra relación con Dios y nuestra vida espiritual es brutal. El énfasis de la revelación es brutal. Creemos que la revelación es inspirada, por lo tanto hay que hacer caso a estos énfasis. Jesús habló más del dinero que del cielo y del infierno juntos. ¿Sí? ¿Por qué? Obviamente el Señor Jesús sabe cuál es nuestro problema. ¿Sí? Y sabe que necesitamos aquí en la tierra luchar contra ese ídolo. ¿Es el manejo del dinero una cuestión espiritual? Sí, todo es espiritual en la vida realmente. ¿Quién es este? José. ¿Qué pasó con José? Lo vendieron por dinero. Ah, habla de dinero. ¿Y qué hizo José? ¿Qué fue José luego? Ministro de Faraón fue un buen mayordomo de todo lo que se le ponía, porque trabajaba para Potifar, no, trabajaba para Dios. ¿Trabajaba para Faraón? No, trabajaba para Dios. Honró a su Dios por medio del trabajo y fue fiel y por lo tanto sí que prosperó, hizo prosperar a otros. ¿Quién es esta? ¿Quién es esta? Una viuda, la viuda de Sarepta. Bien, ¿qué problema tenía la viuda? ¿Iba a perder a qué? A su hijo, por una deuda. ¿Verdad? Tema de las deudas, ¿está en la palabra? Sí. ¿Quién es este matrimonio? Ananías y Zafira. ¿Qué hicieron Ananías y Zafira? Mintieron, porque también querían que se les viera muy bien en la iglesia, como súper generosos, pero se habían quedado una buena parte. Ahí están partiendo el dinero de la venta. ¿Y esta escena cuál es? El joven rico. ¿Sí? Jesús y el joven rico. ¿Qué le pasó al joven rico? Se fue triste. ¿Por qué? Amaba el dinero más que al Señor. Tenía muchas posesiones. Una cosa te falta. Vende todo lo que tienes y dale a los pobres y sígueme. Era el obstáculo del joven rico para seguir al Señor. Y aquí tenemos a Jesús enseñando un denario. ¿Y qué está diciendo aquí el Señor Jesús? Vale. Es un tema bíblico, es un tema espiritual. Y podemos encontrar innumerables casos. Por lo tanto, la forma en que manejamos el dinero afecta nuestra relación con Dios. ¿Sí? ¿Cómo tú usas, administras, gestionas el dinero que Dios te da? ¿Cómo tú lo gastas? ¿Cómo tú lo guardas? ¿Cómo tú lo inviertes? Eso puede afectar tu relación con Dios. Eso está demostrando cómo está tu relación con Dios. Si en las riquezas injustas no fuisteis fieles, hago énfasis en esta palabra hoy, fiel, fieles, ¿quién os confiará lo verdadero? Dice la palabra que aquel que no tiene en orden su casa, ¿cómo va a poner en orden la casa del Señor? O sea, si tú no eres fiel ni en la administración del dinero que Dios te da, o del tiempo que Dios te da, ¿por qué vas a esperar mayor responsabilidad y mayor privilegio en tu vida? A veces deseamos, Señor, yo quiero tal ministerio, Señor, hola. No sabía que había gente allí. Señor, yo quiero tal ministerio, yo quiero colaborar en esto, yo quiero colaborar en lo otro, quiero que mi vida sea para tu gloria, pero no estamos glorificando a Dios ni en lo pequeño, ni en lo material. ¿Cómo Dios va a poner a nuestro cuidado lo espiritual? El seguir los principios financieros de Dios nos acerca a Cristo, nos califica para recibir más responsabilidad. ¿Vale? Ese es el primer punto. Es un tema espiritual, afecta tu relación con Dios como manejas el dinero. ¿Por qué? Porque el dinero compite con el Señor. El Señor Jesús habló mucho del dinero porque sabía que en nuestro corazón el dinero, las posesiones, las riquezas, siempre iban a competir con Él en el trono de nuestro corazón. Y nuestro corazón es para el Señor Jesucristo. ¿Bien? Entonces, ninguno puede servir a dos señores, dijo el Señor Jesús. ¿Bien? O sirves al dinero, o sirves al Señor Jesús. En el tiempo de las cruzadas, los jóvenes ya recuerdan este ejemplo, que empezamos esta serie con los jóvenes. Los cruzados querían ganar la guerra, ¿no? Y contrataban a mercenarios. Y claro, cuando iban a la guerra decían los cruzados, espera, espera, esto es una guerra santa. Vamos a santificar a estos mercenarios. Cogían a los mercenarios y los bautizaban. Pero en el momento de ser bautizados, los mercenarios sacaban la espada, ¿sí? Y se bautizaban solo ellos, pero la espada la dejaban fuera. ¿Bien? Pues así muchos cristianos, en el momento de su bautismo, ¡Ay, espera! Sacan la cartera y la dejan fuera, fuera del agua. Sí, Señor, Tú eres mi Señor y mi Salvador, menos de mi bolsillo. Es así. Es así. Ahí no entres, Señor. No entres porque es que es un tema material. No tiene nada que ver contigo. No. No tiene nada que ver contigo porque no quiero que entres porque yo amo mucho el dinero. Yo amo las posesiones. Entonces, siempre estamos con ese dilema, ¿sí? Cristo o el dólar, en nuestro caso, el euro. ¿Sí? Ahí estamos. ¿Quién es mi Señor? Tendremos que ir probando en nuestro corazón cuál es nuestro Señor. Mucho de nuestras vidas gira alrededor del dinero. ¿Tenéis ahí un reloj? Las 24 horas, ¿sí? Pensamos en dinero. Soñamos con dinero. Pensamos que el dinero nos va a hacer felices. Y pensamos que el dinero nos va a hacer felices. Buscamos más dinero y al final es un remolino y nos traga. ¿Bien? ¿Cuánto tiempo dedicáis a pensar en el dinero al día? ¿O en posesiones? ¿O en aquello que queréis o os falta? ¿Cuánto tiempo pensamos en lo material? Es horrible, ¿verdad? Todo el día estamos. Que si facturas, que si no sé qué, que si esto me gustaría comprarme, que si no sé qué, que si mi jefe me paga poco, que si a veces me dan la paga extra, que si no sé qué. ¿Sí? Todo el día es dinero. Pero, ¿creemos que el dinero nos dará la felicidad? Pero ayuda, ¿no? Dicen. Vale, esta frase. Escuché al pastor Héctor Salcedo de la IBI, a quien agradezco que me ayudara con sus materiales, que dio allí en la IBI de Santo Domingo. Que él decía que debemos erradicar esta frase de nuestro background cultural, desde nuestro fondo cultural, Sí, el dinero no da la felicidad, pero ayuda. Eso es falso. Eso es un engaño. El dinero nunca da la felicidad. Él dice que solo da comodidad. ¿Vale? Una cosa es felicidad y otra cosa es comodidad. La felicidad, el sentido de propósito en la vida de plenitud, lo da Cristo. Solo Cristo. Sí, el gozo. La comodidad la puede tener alguien que es súper infeliz. Está en su sofá todo el día así y le están abanicando, pero es un infeliz y se acaba suicidando. Y casos en la historia los conocemos muchos. ¿Vale? ¿Cuáles son los síntomas de amar el dinero? Decidme alguno. ¿Cómo sabemos que amamos el dinero? ¿La? ¿Ansiedad? Sí, sí. Desconfianza del Señor de que va a proveer, sí. ¿Dispuestos a pecar para ganar más? Ejemplo, descuidar mi familia, descuidar mi matrimonio, descuidar mi vida espiritual. ¿Nunca siento que tengo suficiente? ¿Sí? Nunca voy a tener suficiente. Tengo que meterme en el fondo del remolino. Me atrae ostentar. ¿Sí? Me he comprado esto, ahora que todo el mundo se entere. Lo pongo en Facebook, me lo pongo todos los domingos. Le digo a todo el mundo que, mira qué camisa, mira qué no sé qué, mira qué bambas, mira qué coche. Me gusta ostentar. Me cuesta dar. O sea, es que invitar a un café me duele en el estómago. ¿Sí? Reacciono con envidia. Mira, mira, madre mía, en lo que se ha comprado este, no sé qué. Va bien, ¿eh? Va bien. Me quejo en mi propia escasez. Confío en los números. Menos mal, ha entrado. Ha entrado la nómina, todo bien, sí. Mira, ya tengo dos ceritos más. Esto va bien. Dos ceritos más. ¡Qué paz! ¿Verdad? Por lo tanto, estoy seguro en mis ahorros. Ahora sí, ya me puedo jubilar, ya tengo todo en regla, no sé qué. Confianza en el dinero. Me falta generosidad. ¿Sí? Siempre luchando por mis derechos, pero luego cuando tratas, te toca aportar a otros, a dar a otros. Nada de generosidad. Cuando voy a orar, mi oración es 99% material. Mi trabajo, mi familia, el coche, la factura, que encuentre no sé qué, no sé. Todo material y todo mío, obviamente. ¿Sí? Todo eso son síntomas de amar el dinero. ¿Dónde acudir? Mis pensamientos no son vuestros pensamientos, mis caminos no son vuestros caminos. Entonces, Dios piensa en el dinero diferente a cómo pensamos nosotros. ¿Bien? Nosotros tenemos que orar, Señor, ayúdame a ver el dinero tal y como tú ves el dinero. ¿Sí? Creemos en la suficiencia de la Escritura. Creemos que la Biblia es suficiente, que habla de todo lo que necesitamos, todo para la vida y para la vida, como dice Pedro. ¿Vale? Por lo tanto, contraste, Dios no tiene nada que ver con el manejo del dinero, dice la sociedad, y mi felicidad se basa en poder permitirme el nivel de vida que yo anhelo. Eso es la felicidad. ¿Bien? Las Escrituras dicen otra cosa. Conforme usted aprende y sigue los principios bíblicos del manejo del dinero, se acercará más a Cristo y aprenderá a estar contento en cada circunstancia. Contentamiento. Tenéis aquí el versículo de Pablo, no lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. ¿Bien? Decimos que Dios es un Dios soberano, pero luego en nuestra vida ni nos lo creemos. ¿Bien? ¿Cuál es el fundamento para una buena economía? ¿Quién quiere responder? No gastar más de lo que ganamos. ¿Qué más? Ser un buen mayordomo. Todas las cosas que están diciendo están bien, son correctas. Estar construidas sobre la roca. Muy bien. ¿Habéis estudiado, habéis leído algún libro de teología sistemática? ¿Cómo empieza la teología sistemática? En Dios. Los atributos de Dios. Y diréis, no, no puede ser, venga, Samuel, te estás pasando. O sea, ¿la base para una buena economía son los atributos de Dios? Sí. De eso trata la introducción de hoy. Tú ya es, Jehová, la magnificencia y el poder, la gloria, la victoria y el honor, porque todas las cosas que están en los cielos y en la tierra son tuyas. Tuyo, Jehová, es el reino y tú eres excelso sobre todos. Todo es del Señor. Tu dinero, ¿qué dinero? Su dinero. Tu coche, ¿qué dices? Su coche. Tu casa, su casa. Nuestra iglesia, su iglesia. Hay que cambiar esos posesivos. Creemos en un teocentrismo práctico. Dios es el centro y eso lo llevamos a una realidad práctica en nuestra forma de hablar, de pensar y de vivir. ¿Qué enseñan estos pasajes acerca de la posesión de nuestros bienes? Deuteronomio, ¿quién lo tiene? Venga. ¿Qué es el centro de Dios? Sí. ¿Vale? Por si acaso no fuera suficiente, dice, los cielos y la tierra, y dice, eh, y todas las cosas que hay en ella. No os olvidéis de todo lo que hay dentro de los cielos y de la tierra, porque la gente puede decir, es decir, la tierra, el suelo, el cielo, el aire, no, no, todo lo que hay dentro también. ¿Salmo 24? Muy bien. También los que habitan en la tierra, no solo las cosas que hay dentro de ellas, ¿sí? ¿Y 1 Corintios 10, 26? Vale, cambiemos el chip, ¿vale? Todo es del Señor. Todo. Hay que reconocer que Dios es el propietario, y eso es crucial para permitir a Jesucristo ser Señor de toda nuestra vida, de todo nuestro dinero y nuestras posesiones. ¿Bien? Y eso cuesta mucho. Estamos en un mundo de la propiedad privada, de los derechos, de los privilegios, ¿no? Todo el mundo vive para sí mismo. ¿Qué beneficio es práctico tiene esta cosmovisión, este teocentrismo? ¿Qué tiene de práctico esto de positivo? ¿Cómo os deja a vosotros respecto a vuestras posesiones? ¿No te apegas? Es decir, que si se van tampoco duele tanto, ¿no? Duele menos. Claro, si no es mío, dime. Paz. Muy bien, muy bien. Cambio de perspectiva, ¿vale? De administrar mi dinero, voy a pasar a administrar su dinero. No es el dinero de mi vecino, es el dinero del Dios Todopoderoso, Creador de cielos y tierra. Ojo. Tendrás que dar cuentas a Él en el día final, como hemos leído. Todo lo que tienes es suyo. Tú eres un administrador. Es su tiempo, es su cuerpo, es su dinero, es su familia, es su iglesia, es su palabra. Todo es de Él. Somos administradores. Entonces, cuentan que cuando le informaron a Wesley que la iglesia se había quemado, Wesley dijo esto. La casa del Señor se quemó, una responsabilidad menos para mí. Y no lo dijo en el sentido pasota. No, no. Lo dijo en conciencia de que todo es del Señor. Nosotros tenemos responsabilidades, no posesiones. Aunque lo tengáis por escrito. Todo es de Dios y nosotros somos responsables, mayordomos, administradores de lo que es de Dios. Si Dios decide quemar su iglesia, pues la quema. ¿Sí? Es su iglesia. Hablo del edificio, ¿eh? Que nadie se asuste. Dios está en control. Su dominio es sempiterno. Su reino por todas las edades. Considerados como nada son los habitantes todos de la tierra, Él hace según su voluntad en el ejército del cielo y en los habitantes de la tierra. No hay quien detenga su mano y le diga, ¿qué haces? Dios está en control. Dios es soberano. Dios es el propietario. Por lo tanto, creemos en un Dios soberano y esto lo tenemos que llevar a la práctica. Como lo decía Jerez, siento ansiedad. Pues debemos ir creyendo más en que Dios es soberano para descansar en Él. Nos cuesta. Somos pecadores. ¿Sí? Debemos llegar de la ansiedad a la paz que decía Pedro. Tener paz en asuntos económicos. ¿Sí? El Señor permite circunstancias difíciles y cuando pasamos a apuros económicos se pasa mal. Se pasa muy mal. ¿Vale? Pero todo tiene un propósito. Está en el control del Señor. Dios lo usa para cumplir sus propósitos, para desarrollar nuestro carácter y disciplinar a sus hijos. Porque Dios está más interesado en tu santidad que en tu prosperidad. A Dios no le importa si eres próspero o no. Busca tu bien y a veces tu bien es que no seas próspero. ¿Por qué? Porque si tienes un ídolo del dinero, pues su objetivo es crear a Cristo en ti. Y eso, si es un obstáculo, te lo va a quitar. Para que tú confíes plenamente en el Señor. Obviamente la crisis económica es una disciplina global y mundial. También puede ser personal hacia ti. Puede ser una disciplina o puede ser una bendición el tener escasez para aprender dependencia del Señor Jesucristo. También el Señor es proveedor. Dice, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia y Él lo añadirá. Todo lo que tú necesites, Él lo sabe mejor que tú. Tú te crees que necesitas cosas que realmente no las necesitas. El Señor, en cuanto a la prohibición, es predecible e impredecible. ¿En qué sentido es predecible? Que nada te faltará. ¿Sí? El Señor va a cubrir aquello que tú necesitas. Es predecible en cuanto a su fidelidad contigo. ¿Bien? Pero es impredecible en qué? En cómo va a actuar. Es Dios. Y su pensamiento es mucho por encima del nuestro. Entonces tú pensarás, no Señor, dame este trabajo. Porque está con una sola persona que se ha apuntado en Infojobs y ese es mi trabajo. Señor, dámelo. ¿Sí? Como aquel que le pide, Señor, dame esta chica como esposa. Esta. No dame esposa. Esta. Quiero esta. Todo eso es falta de fe y de confianza en que el Señor sabe realmente nuestras necesidades y qué necesita nuestro corazón. Por lo tanto, es impredecible en cuanto a la forma, el cuándo, el cómo. ¿Sí? Dios es Dios. Y hay que tener siempre la expectativa en Él y la confianza en Él. Un ejemplo bíblico de provisión. De cómo Dios cubrió una necesidad de una forma inesperada. Participad, por favor. Panes y los peces. Los cuervos, tal, 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 tal. Sí, yo, a mí por ahora no me ha pasado eso. Hay que vengan los cuervos a alimentarme. ¿Qué más? El maná, el aceite, ¿has dicho? De la vida de Sarepta. El agua con el vino. Bueno, y el gran pez. Señor salvó a Jonás, no con un helicóptero. Envió un gran pez. ¿Quién lo espera? Una planta también. Luego la quitó. Muy buen ejemplo, sí. A veces Dios nos da cosas, luego nos la quita y... Señor. Bueno, el Señor es impredecible, pero Él está ahí. Está en control. ¿Vale? Cosmovisión teísta, cosmovisión deísta. Los que perdisteis el videoforum, a lo mejor no lo entendéis mucho. Cosmovisión teísta. Dios está en control. Dios es el creador, sustentador, proveedor. Cosmovisión deísta. Dios es el creador, pero se olvidó de nosotros. Dios se fue a su bola, como dicen aquí. ¿Qué pasa? Nosotros decimos que somos teístas hasta que viene el problema. Y nos convertimos en deístas. ¿Sí? Dios está en control, es proveedor, es sustentador. Me quedo sin trabajo. El Señor se ha olvidado de mí. ¿Sí? El Señor no controla este aspecto de mi vida. Soy un deísta. ¿Sí? Digo que soy teísta, me comporto como un deísta. ¿Vale? Palabras raras que saca este hombre, ¿no? Provedor. Dios cubre nuestras necesidades, ¿no? Pero hay que preguntarse, ¿qué es una necesidad? Apuntad. Tres necesidades que tenéis. Apuntad. O pensad. Tres necesidades que tenéis. No, no. Pensadlas y ahora alguien me la dirá. Pensadlas. Tres necesidades que tenéis actualmente. No, no me lo digáis, esperad. Pensad. Tres. Rápido. No penséis, ¿qué quiere escuchar este hombre? No estamos en el cole. ¿Qué estáis pensando durante la semana? Necesito esto, necesito lo otro. ¿Sí? ¿Algún voluntario franco que quiera decir tres cosas? ¿O dos? ¿Sí, Jordi? Sí, las que tengas. Muy bien. Vale. Estos alumnos son demasiado buenos, ¿eh? Nadie me ha dicho unas bambas Nike. Y... Ay, bueno, falta sinceridad. Necesidad. Mirad esta foto. ¿Sí? ¿Veis necesidad? Sí, este niño tiene necesidad. ¿Vale? Otra palabra. ¿Qué es un deseo? Pensad, ¿qué es un deseo? ¿Alguien me puede decir un deseo que tiene? Hablamos de temas materiales. Viajar todos los meses. Muchas veces dices, necesito un fin de semana en un spa. ¿No? Pero necesito o deseo. ¿Sí? Claro. Nuestro vocabulario está totalmente manipulado. Eso es un deseo. ¿Veis? Una tarta no tienes hambre, pero cuando ves la tarta tienes hambre de golpe. Necesito este pastel. No. Deseo este pastel. Mucho cuidado con estas palabras. Bien. Satanás ha conseguido que el deseo se convierta en una necesidad. Que la necesidad se haya convertido en un mérito y un derecho. Porque tú lo vales. ¿No? La publicidad lo dice. ¿No? Entonces, cuidado porque estamos hablando de deseos, pero lo transformamos en necesidades. ¿Sí? Y ya es un derecho mío y es un mérito. ¿Me lo merezco? ¿Sí? Y porque yo lo valgo yo. Es un derecho, hombre. Es que todo el mundo se merece tener unas Nike. ¿No? Todo el mundo se lo merece. Son más... Ir a un spa una vez al mes. Cuidado con esto porque es una estrategia del demonio y de los publicistas lo trabajan muy bien. Para que compres eso te hacen creer que es una necesidad. No, es una alternativa, es una opción, pero yo no lo necesito. ¿Sí? Muy bien. ¿Os suena todo esto? Cuando llevamos todo el tema de los deseos y la prosperidad y todo esto al plano religioso, surgen todos estos fantasmas y todas estas cosas peligrosas, ¿vale? Que es el evangelio de la falsa... el falso evangelio de la prosperidad. ¿Bien? Nosotros no creemos en el falso evangelio de la prosperidad, que distorsiona totalmente tres o cuatro pasajes de la Escritura, ¿bien? Y olvida que el objetivo de Dios no es que seamos prósperos, es que seamos santos. Nosotros no creemos en el falso evangelio de la prosperidad, que es un falso mensaje de la prosperidad, que es un pseudo evangelio, podríamos decir. Dios no me ha llamado a ser próspero. Me ha llamado a ser fiel. ¿Sí? Dios no me ha llamado a ser próspero. Me ha llamado a ser fiel. ¿Fiel en lo poco o en lo mucho? ¿Bien? Bien, siervo, bueno y fiel, en lo poco fuiste fiel, solo mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Quedaros con esto. Somos llamados a ser fieles con lo que Dios nos da. No prósperos. Si Él quiere que seas próspero, lo serás. Y si quiere que no lo seas, no lo serás. Porque todo es suyo. Por lo tanto, conozcamos bien a Dios. Conociendo a Dios, ¿vale? Vamos a aprender mucho sobre el tema de las finanzas. Recuperemos el asombro por Él, que Él es Señor del Universo. Isaías 40, 26. Muy bien. Él es Señor del Universo, de las naciones. Él pone a los poderosos de la Tierra, los quita. Él es todopoderoso, controla las naciones. Y también es Señor del individuo. Y más adelante explica cómo todo, cuando Él fue formado en el vientre de su madre, cómo todo estaba escrito. O sea, Él lo ha diseñado todo, lo controla todo, lo sustenta todo, lo mantiene todo. El Señor creó las cosas, pero las sigue manteniendo en su mano. No le dio cuerda al reloj y se fue. Es el relojero que está aún arreglando, sustentando ese reloj, ¿vale? Por lo tanto, recuperemos la centralidad de Dios en este tema. Este es el tema introductorio, ¿vale? La sociedad dice lo que yo poseo es solamente mío y solo yo controlo mi destino. En cambio, la Escritura dice lo que yo poseo es de Dios, es del Dios soberano y vivo quien controla todos los eventos. ¿Bien? Es un gran cambio de cosmovisión. Lo tenemos en temas de la salvación, en temas grandes de la fe, pero no de los temas cotidianos. Tenemos una cosmovisión bíblica en determinados temas y luego la cosmovisión postmoderna en otros temas del día a día. ¿Bien? Entonces, en cuanto al dinero, también Dios tiene que tomar el control. Él es el propietario de todo lo que tenemos. Algunas preguntas para finalizar. Si Dios es el Señor, el dueño, el amo, ¿quién soy yo? ¿Qué pinto yo en toda esta historia, no? Génesis 1.26 Bien. Dios crea, es propietario, y crea al hombre, ¿y el hombre qué es? ¿Eh? El cuida, cuida, todo lo que el Señor ha hecho, el mayordomo, ¿no? El que gestiona, el que cuida, el que está ahí trabajando la tierra, poniendo nombre a los animalitos, ¿sí? Pero no es suya la tierra. ¿Bien? Por lo tanto, también veamos esto así con nuestras cosas, con lo que Dios nos da, no es vuestro, es del Señor. ¿Bien? ¿Por qué tenemos recursos diferentes? ¿Por qué mi hermano tiene mucho y yo tengo poco? ¿Por qué? Mateo 25.15 O sea, el Señor, primero, el Señor es bueno, sí. El Señor es soberano, sí. Y en su soberanía y su bondad, a unos les da algo, dos. A otro le da cinco. A otro le da uno. El Señor, según su capacidad, también se lo puede quitar todo, pero después, en función de su fidelidad, ¿sí? En base a su capacidad, ¿qué puede ser? Su capacidad de aguante de las posesiones, o su capacidad de administrar, o su capacidad de ser fiel, lo que fuera. Pero el Señor nos conoce. Hay que entender que Dios te conoce más que tú a ti mismo, porque es tu creador, y lo que te ha dado es lo que tú puedes manejar en este momento. Es así. No penséis que merecéis más de lo que tenéis. Eso es lo que dice el mundo. No mereces más de lo que tienes, no mereces nada. No merezco nada. Tenemos aquello que el Señor considera que podemos administrar en este momento. Y en este momento tenemos que ser fieles con lo que tengamos. ¿Sí? Nuestro cuerpo, nuestro tiempo, nuestra familia, nuestros bienes. ¿Sí? Esa es la realidad. El Señor es quien controla todo esto, y así lo ha determinado. Estemos contentos y seamos fieles en lo que tengamos. ¿Bien? ¿Qué nos espera en el futuro? Mateo 25, 19. Después de mucho tiempo vino el Señor y arregló cuentas con ellos. El Señor no se va a desentender de lo que te ha dado. Va a volver. Creemos en una segunda venida, creemos en un juicio final. Y cuidado, el juicio final no es para los que no creen. El juicio final es para todos. Pensamos que, yo he creído en el Señor, ya me he librado. ¡Uh, bien! Tengo pasaje al cielo por la puerta de atrás. No. No, no. Todos entraremos por el mismo sitio, y para entrar hay que pasar por el juicio. Y en el juicio seremos juzgados por las obras. Seremos salvos por fe en Cristo, por su gran obra. Pero seremos juzgados por nuestras obras. Y cuando estemos a punto de caer al infierno, seremos salvados por la obra de nuestro abogado que pagó por nosotros en aquella cruz. Pero pensemos que esto, vamos a pasar cuentas. El Señor nos va a rendir cuentas. ¿Cuál es la recompensa por nuestra fidelidad? ¿Quién lo tiene? ¿Mateo 25, 20? ¿Cuál es la recompensa por nuestra fidelidad? Una, entrar en el gozo del Señor, nos falta la otra. ¿Mayor responsabilidad? Bueno, fidelidad, bendición de parte del Señor, al haber sido fieles. Reposo, o sea, el gozo y el reposo por un lado, y por otro, más trabajo. O sea, yo he trabajado bien, es como en el trabajo. Yo que trabajo bien, vienen y me dan más trabajo. Que se lo den al otro que no hace nada. Bueno, pues en el cielo, así, pero será mayor privilegio. O sea, si has sido fiel con lo que Dios te ha dado, vas a tener más trabajo, mayores responsabilidades, mayores privilegios en cuanto al servicio. Pero una cosa no cambiará. Todo lo que Dios ponga en tus manos, seguirá siendo del Señor. Tú solo serás un administrador. ¿Sí? Un mayordomo de lo que Dios te dará. Bueno, hasta aquí hemos llegado. ¿Qué nos espera el próximo día? Próximamente, yo me quejo de la publicidad, pero luego hago uso de ella. Próximamente en Telecinco, como decían, ¿no? Próximamente hablaremos de las deudas. El tema de las deudas. Bien. Y veremos que las deudas tienen mucho del Evangelio. ¿Vale? Todo lo vamos a enmarcar dentro de una visión bíblica. ¿Vale? Y espero que vengáis con expectativas altas de seguir aprendiendo. Y veremos con contacto. ¿Vale?